El equipo de gobierno del Ayuntamiento, acompañado por representantes de la oposición en el consistorio y también de los candidatos al Congreso, tanto del PP como del PSOE, han guardado un minuto de silencio y memoria de los dos policías nacionales asesinados en Kabul a manos del autodenominado Estado Islámico. El alcalde de la ciudad, Ramón Fernández Pacheco, ha destacado el rechazo a estos actos terroristas que han acabado con la vida de dos españoles que trabajaban por y para la defensa de las libertades. Quiero representar mediante este minuto de silencio la opinión unánime de todas las fuerzas políticas de la ciudad de Almería, de la provincia de Almería y yo creo que de toda la sociedad almeriense, en repulsa y rechazo a los viles atentados que acabaron con la vida de dos héroes nacionales hace unos días en Kabul. Se trata de dos policías nacionales destinados en aquel país en la lucha por la libertad, por los derechos civiles y sobre todo por la libertad de todos los que vivimos en España. El terrorismo no entiende de colores, la lucha contra la barbarie, contra la sin razón, no debe entender de partidos políticos, sino de unidad, de todos los que creemos que esta lacra es posible acabar con ella. Un acto de condena en el que los representantes de todas las fuerzas políticas de la provincia se han posicionado unidos para rechazar la barbarie terrorista.